Sibescan, señor R Uh, cual es el fucking problema Y yo, yo no estoy para esos dramas No, no, muchos que hablan de mi Ay pero pocos me conocen Ey, muchos critican por ahí No me llegan ni a los talones No, no, muchos que hablan de mi De frente le faltan cojones Ey, muchos critican por ahí Luego me copian las canciones Ey, siempre son, 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 son los mismos Critican a dos kiki y a yo mismo Tú no te fieres en mi Cómprate una vida guay, guay, guay Siempre habrás con un personaje hablando mal por la zona Parecen cotorras, dando peste por la boca Quisieran tener tu luz, tu carisma y tu persona Esa sonrisa natural que me acompaña a todas horas Como mosca vienen, aparecen, ¿qué pretenden? Ay, yo le pongo buena mierda y solito enloquecen Critican el talento porque no lo tienen No te pasa vaina a todos que les ven Son como loros, hablan en foro Muchos quisieran hacerme los coros Mi tiempo es oro, yo lo valoro No lo malgasto porque es mi tesoro Yo les ignoro, no colaboro Salgo a la plaza sin miedo como un toro Codo con codo, siempre a mi modo Señor R. Ruy, señor es mi apodo Te voy a contar lo que pasa en este negocio Hay muchas ratas falsas, mucho envidiosos Ay, yo no creo nada de esos envidiosos De esos cantantes que van de famosos Muchos que hablan de mí Ay, pero pocos me conocen Ey, muchos critican por ahí No me llegan ni a los talones No, no, no